La regidora del Partido Acción Nacional, Marielena González, asegura que en esta ocasión, los niños y jóvenes de las distintas escuelas de Durango se motivaron y votaron para que se les construyan obras en sus planteles. Con el presupuesto participativo de este año, bastantes instituciones educativas se verán beneficiadas. Nos da muchísimo gusto porque ya teníamos años que la ciudadanía nos interesaba por las cosas que estaban pasando en la ciudad y sobre todo también estamos viendo a los jóvenes que ya se interesan por solucionar los problemas que hay en su escuela, en su casa, perdón, en su calle, en las colonias y también algo que nos sorprende muchísimo y nos da muchísimo gusto es que los niños de las primarias también desde ahorita ya están comprometidos con su ciudad y con su escuela porque también ahora sí que ganaron muchas primarias para que se realicen domos y cuando se hizo la... Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.